Del 1 al 2 de enero de este 2023, las cifras de siniestros viales fallecidos y detenidos por conducción peligrosa ha incrementado al compararlos con el mismo periodo del año pasado. En los primeros dos días de 2022, los siniestros viales eran de 74, mientras que este año son de 85, 11 más. Los lesionados tuvieron una disminución de 15, pues en 2022 eran 63 y hoy hay 48. Los fallecidos fueron de 10 y en el 2023 son 12, es decir, dos más, mientras que los detenidos por conducción peligrosa incrementaron tres, ya que en 2022 se registraron 13 y los primeros días de este año son 16. En estos días, pues sí hemos visto un incremento en la cantidad de siniestros viales. Veíamos el caso del 1 de enero, donde lastimosamente falleció una niña de tres meses. El papá, me parece que era el que estaba conduciendo bajo los efectos de bebidas embriagantes. El equipo me reporta que ni siquiera portaba una licencia de conducir. Sin embargo, los siniestros viales cerraron a la baja en el 2022 en comparación al 2021, pese a que el parque vehicular incrementó en un 8.5 por ciento. Por otra parte, consultamos con los salvadoreños si deberían de incrementarse las multas por infracciones cometidas y esto fue lo que nos dijeron. Creería que sí, porque si no lo hacemos de esa forma, el ejemplo claro fue cuando lo del cinturón, todos hicimos caso. Infracción más grave no creo que sea la solución, la solución tiene que ser educación. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, de que se incrementen las multas, tal vez así los conductores toman conciencia y dejan de andar corriendo. Yo creo que fue más que todo falta de educación, eso es lo que creo yo. Las multas creo que deberían de ser casos muy especiales, tal vez. En cuanto a las causas de la accidentalidad vial, siguen siendo las mismas. Recordemos que estamos hablando de accidentes que suceden por distracción a la hora de conducir, no respetar la normativa de tránsito, invadir carril, conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. En realidad, a eso no se le puede llamar un accidente, en realidad es una imprudencia y que es 100% prevenible. El llamado es siempre a manejar a la defensiva, respetar las señales de tránsito y no manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes. Para el noticiero, Ingrid Castellanos. ¡Gracias! ¡Gracias!